Gracias a todos y a todas y muchas gracias a José y a César por la invitación a estas jornadas sobre estas pensadoras contemporáneas. Pues, en fin, me siento muy a gusto y muy vinculado, he estado siempre muy vinculado al profesorado de filosofía de secundaria, sobre todo desde que pusimos en marcha la red española de filosofía y, en fin, todas las batallas que hemos tenido que librar y que seguiremos teniendo que librar por la defensa de la filosofía. Bueno, y también, lógicamente, por hablar de una autora como Hannah Arendt, que para mí es muy especial. Le he dedicado muchos años, he escrito varias cosas sobre ella, lo veréis al final del documento que os ha colgado José ahí. Y la última, aparte de varios artículos, el libro este último, que apareció en 2019, sobre el concepto de amor en Arendt. Bueno, pero precisamente por eso me resulta difícil hacer una presentación de toda su trayectoria intelectual, de todo su pensamiento, en apenas una hora, que es lo que voy a intentar hacer para que luego tengamos tiempo para el coloquio. Es muy difícil porque realmente es una autora que se ocupó de muchísimas cosas. No era una autora sistemática, sino que era una especie de francotiradora y abordó muchas cuestiones. Incluso después de su muerte han ido apareciendo muchos textos póstumos suyos. Entonces, su estatura intelectual, digamos, que ha ido creciendo con el tiempo, incluso después de su muerte. El reconocimiento que tiene hoy, que realmente es enorme, no lo tuvo en vida. En vida, los filósofos consideraban a Hannah Arendt, pues eso, una teórica política, una autora menor, una discípula de Heidegger. Digamos que su estatura como gran filósofa del siglo XX ha ido siendo reconocida con el paso del tiempo. Y bueno, yo voy a intentar mostraros un poquito de esa enorme riqueza de su obra y daros algunas pinceladas, una especie de trazos, de pequeños trazos. He hecho una selección, por así decirlo, de lo que podrían ser los grandes temas, las grandes cuestiones de su obra. Que ahí los tenéis en la presentación que le he enviado a José. Vida, pensamiento, filosofía política, los tres conceptos de política, la condición terrestre, la vida, espíritu y amor y política. Este va a ser un poco el guión, lo voy a intentar seguir, con el que intentaré hacer un recorrido lo más amplio posible por el conjunto de su obra. Empecemos por vida y pensamiento porque Hananen siempre lo dijo, que para ella el pensamiento es inseparable de la vida. Ella dice que uno piensa a partir de su propia experiencia vivida. Esto en la filosofía siempre ha habido esta tensión entre la filosofía como un modo de vida, la vida filosófica, que decían los griegos, y la filosofía como una especie de saber académico, erudito, especializado, el profesor de filosofía como un especialista cuya actividad laboral o profesional es distinta, separada, ajena a su vida personal. En el caso de Hananen no, o sea, ella hizo de la filosofía un modo de vida, una manera de estar en el mundo, ¿no? Es decir, para ella era inseparable en ese sentido la vida y el pensamiento. El pensar, la actividad de pensar era la actividad más viva para ella, ¿no? Cuando se sentía más viva. Bien, entonces, ella misma en algún momento habló de que en su vida, ya muy joven, se produjeron dos shock. Ella habla de dos shock. El shock del pensamiento y el shock de la realidad. El shock del pensamiento es cuando ella, por así decirlo, descubre su vocación filosófica. La descubre muy jovencita, cuando era adolescente, como ha dicho César antes, ella, bueno, nació en Alemania, se quedó huérfana de padre muy joven, pues tenía seis años. Entonces, la crió su madre, su madre era una judía liberal, incluso próxima al Partido Socialdemócrata Alemán, era una simpatizante, una seguidora de Rosa Luxemburgo. Pero, esto es muy interesante porque Hannah Arendt también fue una admiradora de Rosa Luxemburgo, incluso escribió un texto sobre Rosa Luxemburgo. Y los alumnos de Hannah Arendt en Estados Unidos la llamaban Rosa Hanna, como diciendo que era una especie de doble de Rosa Luxemburgo. Y ella le escribe a Jasper en una carta que dice, jamás me he sentido más orgullosa o jamás me ha satisfecho tanto ese piropo o ese nombre, o el de Rosa Hanna. Bueno, y ella, muy jovencita, empieza a leer a los griegos, a los poetas, a los filósofos griegos, en griego, y a comentar, a hacer seminarios con sus amigos, con sus compañeros. Es decir, tiene una vocación muy temprana, ¿no? Y esa vocación la lleva a Marburgo, a ser alumna de Heidegger, con 18 años. Y, bueno, Heidegger todavía no había publicado Ser y Tiempo, o sea, que Heidegger era famoso como profesor. Entonces, todavía no se había dado a conocer como autor, ¿no? Pero ya circulaba un poco la idea, ¿no? Que lo cuenta la propia Hannah Arendt, ¿no? De que Heidegger era el rey secreto de la filosofía alemana, ¿no? Ya entonces. Entonces, ella, pues, se va a Marburgo a estudiar con Heidegger. Y lo que sucede, como sabéis, es que se enamora de Heidegger. Y Heidegger se enamora de ella, aunque él se llevaba en bastante edacas. Y él doblaba a Hannah Arendt en edad. Ella tenía 18 años y él 35. Él estaba casado, tenía dos hijos, etc. Y, bueno, vive en un amor apasionado, clandestino y breve. Que dura apenas unos meses. Y después de esos meses, ella se marcha primero a estudiar con Huse. Estudía con Huse un semestre. Y después se va a Heidelberg a estudiar con Jasper. Y con Jasper acabará haciendo la tesis sobre el concepto de amor en Agustín de Ipona. En realidad, mi libro es una réplica, ¿no? El concepto de amor en Arendt es una réplica de la tesis de Hannah Arendt que se llamaba El concepto de amor en Agustín de Ipona. Fue su tesis, su primer escrito, por así decirlo. Y entonces era un texto muy original. Ella con apenas 21 años. Bien, y con Jasper mantendrá ya una amistad que durará toda la vida. La relación con Heidelberg, en cambio, fue mucho más tormentosa, como más altibajos. Evidentemente, Heidelberg se adhirió al nazismo. En fin, todo esto es bastante conocido. Entonces, para ella el primer shock fue el shock del pensamiento. Ella se deslumbró con la filosofía. Y luego viene el shock de la realidad. ¿Qué es el shock de la realidad para ella? Ella, en una famosa entrevista para la televisión alemana, en los años 60, dice que, claro, la llegada de Hitler al poder en el 33, y claro, evidentemente, la persecución de los judíos, todo el antisemitismo a los judíos son expulsados en todas partes, de la universidad, por supuesto, y de todas las profesiones públicas, se les quitan las propiedades, se inicia la persecución de los judíos que acabará en los campos de exterminio. Ella misma dice que para ella lo más grave no fue la llegada de Hitler al poder, sino el hecho de que hubiera tantos intelectuales, filósofos, científicos, escritores, artistas, algunos amigos de ella, que se adhirieran al nazismo. Ese fue para ella el shock de la realidad. Y entre ellos, claro, está Bajay, que acabará siendo nombrado rector de la Universidad de Friburgo y pronuncia el famoso discurso del rectorado, que es toda una exaltación del nazismo, etc. Entonces, ahí es donde ella dice, nunca más, no quiero saber nada de la filosofía, esto que ha citado César antes, yo no soy filósofa, una especie de ruptura con esta gente, con estos filósofos que viven en la nube, en la más alta especulación y que luego son capaces de mancharse las manos con un tipo como Hitler. Yo hablo de tres shock en el libro este sobre el concepto de amor en Arendt porque creo que justamente lo que une el shock del pensamiento y el shock de la realidad es el shock del amor. Han Arendt, o sea, la tesis del libro este que he publicado recientemente es que en la vida y en la obra de Han Arendt, la experiencia del amor es fundamental y no es ninguna casualidad que hiciera la tesis sobre el concepto de amor en Arendt, perdón, en Agustín de Ipona. Claro, fijaos, ella se enamora de su maestro, Heidegger, para ella hay un vínculo muy estrecho entre la pasión por el pensamiento y la pasión amorosa. Entonces, el choque de la realidad no es solamente que el Hitler llega al poder, sino como ella dice, lo malo, dice ella, no es lo que hicieron nuestros enemigos, lo malo fue lo que hicieron nuestros amigos. Para ella lo malo es lo que hizo Heidegger, porque claro, para ella fue un gran desengaño, no solo intelectual del filósofo, sino también amoroso, del amante. O sea, se le cae a la vez el rey del pensamiento alamán y se le cae su amante, su amor. Entonces, creo que esto es importante entenderlo, porque para ella eso es una herida que va a marcar toda su vida, porque es a partir de ahí cuando inicialmente ella dice, no quiero saber nada de los filósofos. Pero ella en la propia entrevista dice, bueno, claro está que fue una exageración, una exageración que duró un cierto tiempo. O sea, ella cuando se exilia, se va a Francia, en Francia se dedica a labores humanitarias, digamos, o sea, trabaja para... Bueno, ya en Berlín trabajaba ayudando a otros judíos a huir de Alemania y en Francia trabaja para una ONG que formaba a niños y adolescentes, les daba un oficio y los mandaba a Palestina, a los kibuis. O sea, ella trabaja de activista, activista en una ONG, no quiere saber nada de la academia, o sea, que efectivamente hay una ruptura con la academia, pero luego regresa al pensamiento y por tanto esa ruptura en realidad lo que le lleva es a tratar de repensar las relaciones entre la teoría y la praxis, entre el pensamiento y la acción, entre la filosofía y la política. De hecho, el eje de toda su trayectoria personal e intelectual es ese, replantearse seriamente la relación entre la vida contemplativa y la vida activa. ¿Por qué? Pues porque él ya ha visto que es perfectamente compatible la dedicación a la vida contemplativa con el apoyo al tirano, con ofrecerse para ser como se ofreció Heidegger, ser el consejero áulico del tirano, de Hitler. Y además, ella considera que eso es no una anomalía, sino una constante en la historia de la filosofía, lo que ella llama la deformación profesional de los filósofos. Desde el viaje de Platón a Siracusa, a asesorar al tirano Dionisio de Siracusa para que realice su ideal político. Ah, tengo un tirano, yo le voy a asesorar, le voy a decir cómo debe gobernar. El sueño platónico del rey filósofo, como tal, o del rey inspirado, asesorado por un filósofo. Esto dice, este modo de entender la alianza entre filosofía y política, esto es lo que le parece a Hannah Arendt la gran patología, no solo de la filosofía, sino de la política. Entonces ella se da cuenta de que hay que pensar de otro modo las relaciones entre la filosofía y la política. Y eso es lo que va a hacer durante toda su vida. De modo que ese triple shock inicial, con el que se inicia, por así decirlo, su vida adulta, el shock del pensamiento, el shock de la realidad y el shock del amor, como la herida, la ruptura entre el pensamiento y la realidad, es preciso entenderlo como el desencadenante de lo que fue su... esa experiencia primordial, por así decirlo, que desencadenó toda su trayectoria intelectual. Bueno, pasamos entonces al segundo punto, la relación entre filosofía y política. Bueno, ella cuando llega a Estados Unidos, o sea, claro, se va a Francia, en Francia tuvo una actividad muy interesante, conoció al exilio no solo alemán, por ejemplo, ahí hizo amistad con Benjamin, con Walter Benjamin, para ella también fue un amigo muy importante, conoció a los intelectuales franceses, a muchos de los exiliados también que venían de Rusia, en fin, entró en contacto con el ambiente intelectual francés, pero ella en ese momento estaba todavía en una fase muy de activista, cuando Francia es ocupada por los alemanes, ella es internada en un campo de concentración en Francia, en Gurs, que era un campo al sur de Francia, donde lo habían creado para los republicanos españoles exiliados, y luego lo reconvirtieron para meter ahí a los judíos alemanes, y entonces ella escapó de ahí, y se fue con su segundo marido, Jairi Blucher, y su madre, se fueron los tres, huyeron a Estados Unidos, y ya allí se asentó, en Nueva York, y hizo prácticamente ya toda su carrera, en Estados Unidos, no consiguió la nacionalidad hasta el año 51, como ha dicho César antes, es decir que ella desde el 33 al 31 fue una apátrida, lo que hoy se llama un refugiado, ella era una refugiada, hay un famoso texto suyo del año 43, se llama Nosotros los refugiados, ahora que estamos con lo de Ucrania, pues bueno, ya os comentaré algo de esto después, en esos años 40 ella vive la experiencia de ser refugiada, de los miles, millones de refugiados que provoca el nazismo en Europa, esta expansión imperial, el Tercer Reich, el Tercer Imperio, que en cierto modo es lo que pretende construir ahora Putin, un imperio, reconstruir el imperio territorial zarista, provocando evidentemente, la catástrofe que está provocando, y entre otras cosas provocando estas oleadas de refugiados, ella era una de esas refugiadas que acaba en Estados Unidos, y en esos años va a luchar, va a seguir siendo activista, pero en este caso activista pro judía para defender el derecho de los judíos a tener su propio Estado, su propia comunidad política, que era el objetivo del movimiento sionista. Pero se va a distanciar del sionismo, porque el sionismo acabará defendiendo la idea de un Estado judío, en Palestina, mientras que ella rechazaba que el Estado, ese Estado futuro tuviera una identidad étnica. Y ella defendía un Estado binacional, judeo-palestino, porque la ciudadanía no podía estar basada en la identidad étnica, que es justamente lo que pretendía el nazismo. Por tanto, ella era contraria a esta deriva del sionismo hacia una exaltación de la identidad judía. Y por eso se distancia del sionismo y va a ser siempre muy crítica con el Estado de Israel y con la política del Estado de Israel hacia los palestinos. Por eso, las élites judías siempre vieron muy mal, con muy malos ojos a Hanaren, porque no la consideraban como una de los suyos. Pero en esos años, todavía en los años 40, pues ella está implicada en esos debates hasta que se crea el Estado de Israel en el año 48. Y es ya en el año 43 cuando llega la noticia de los campos de exterminio, que para ella fue un mazazo tremendo, dice que al principio no se lo creía, es cuando empieza a escribir su primer gran libro, que son Los orígenes del totalitarismo. Los orígenes del totalitarismo es un intento de comprender este fenómeno que para ella es un novum del siglo XX, que dice que los regímenes totalitarios no son dictaduras, no son tiranías, no podemos aplicarles las categorías tradicionales de la ciencia política, las tipologías que se utilizaban desde Aristóteles o desde Montesquieu, de los distintos tipos de régimen político. Este es un nuevo régimen que ha surgido en el siglo XX y hay que entender la novedad histórica con nuevos conceptos. Ya no nos vale la tradición. Es un motivo muy fundamental en Hanara. Ella entiende que hay una crisis de la modernidad, crisis de la tradición, de las categorías heredadas y que para comprender el tiempo presente necesitamos nuevas categorías de pensamiento. Y una de ellas es la de totalitarismo. Entonces, esa obra le llevó muchos años, es una magna obra. Yo he colaborado ahora en un monográfico que va a salir en Argentina, en una nueva revista de estudios arentianos que se llama Pescadora de Perlas, que es una metáfora de Benjamin, una revista que acaban de crear en Argentina. Y el primer monográfico está dedicado a los orígenes del totalitarismo. ¿Por qué? Porque en el 2021 se han cumplido 70 años desde la publicación de esa obra. Entonces, esa obra tuvo mucho impacto, generó mucha polémica, Hanara recibió muchos elogios y muchas críticas, pero la colocó a nivel internacional, la situó como una gran teórica de la política, como una pensadora política original. Y eso fue un poco, ese fue el perfil con el que ella fue conocida y reconocida prácticamente durante toda su vida, como una teórica de la política, más que como una filósofa. Entre otras cosas porque ella misma decía, no, yo no soy filósofa. Bueno, y a raíz de esa polémica que se genera en torno a su obra de los orígenes del totalitarismo, es cuando ella va a escribir poco después la condición humana que es en donde ella intenta ya elaborar un pensamiento, una filosofía política. La condición humana es reconocida, por así decirlo, como su primera gran obra filosófica. Bueno, ¿y qué es lo que hace en la condición humana? Justamente pensar la relación entre filosofía y política. Y la idea de ella es muy sencilla. Dice, desde los griegos, desde Platón en adelante, se ha producido una especie de patología en las relaciones entre filosofía y política. Hasta Sócrates, para ella Sócrates, Hananen tenía como dos o tres grandes autores. Uno de ellos era Sócrates, que no era autor, no era escritor, era filósofo, ágrafo. Y el otro era Kant. Por cierto, ella se crió en Kenisberg, la ciudad de Kant, que hoy es Kaliningrado. Hoy, paradójicamente, es una ciudad rusa, enclavada en territorio europeo. Entonces, ella, su relación con Kant, y ella leyó a Kant a los 14 o 15 años, o sea, muy tempranamente. Entonces, Sócrates, para ella Sócrates es la figura del filósofo. ¿Por qué? Porque en Sócrates no estaban separadas filosofía y política. La actividad de Sócrates de conversar con la gente, de discutir con la gente, de interrogar, sobre todo a los jóvenes, vosotros que sois profesores, tenéis una labor muy socrática, es decir, hacer pensar a los jóvenes, mostrar en toda doxa la paradoxa, en toda opinión la contradicción, forzar al joven a que problematice sus propias opiniones, sus propios prejuicios. Esto que hacía Sócrates, dice Hannah Arendt, era una actividad netamente filosófica, pero era al mismo tiempo una actividad netamente política. ¿Por qué? Porque se trataba de formar ciudadanos. Formar ciudadanos capaces de pensar libremente, de pensar por sí mismos, de discutir con sus ciudadanos y de llegar a acuerdos basados en la confrontación de las opiniones, de los pareceres, de los puntos de vista. Doxa, para ella, no era un concepto peyorativo, como será luego para Platón. Doxa, ella lo traduce por parecer, mi parecer, a mí me parece, do quei moi, a mí me parece, el mundo, dice Hannah Arendt, se nos aparece a cada uno de nosotros de manera distinta. Es una concepción perspectivista, es decir, cada uno tiene una, en función de su experiencia, de su biografía, de sus intereses, tiene una perspectiva sobre el mundo. Esa perspectiva no es falsa ni verdadera, es parcialmente verdadera porque refleja una dimensión del mundo. Lo que ocurre es que como hay una pluralidad de ciudadanos y por tanto una pluralidad de perspectivas, tenemos que confrontar nuestros pareceres y esa confrontación, dice Hannah Arendt, es la que da nacimiento a la filosofía y a la política. Es decir, para Hannah Arendt hay un vínculo originario, genealógico, en Grecia, en la Grecia clásica, entre la filosofía y la política y ese vínculo es la necesidad de convivir con los otros, con la pluralidad de los otros. La pluralidad es la ley de la tierra, dice Hannah Arendt. No existe el hombre con mayúsculas, no existe el hombre en singular, dice Hannah Arendt. Es una idea que ya toma del existencialismo, ¿no? Solo existen los seres humanos singulares, la pluralidad de los singulares. Pero esa pluralidad tiene que convivir en un territorio y la única manera de convivir en un territorio es construir un mundo común y unas leyes comunes y eso se hace mediante el diálogo, la palabra, la conversación. Y entonces, mediante la conversación componemos un mundo común, un mundo de verdades compartidas y también unas instituciones comunes, unas instituciones regidas por leyes que todos aceptamos. Por lo tanto, para Hannah Arendt hay un vínculo originario entre la filosofía y la política. Precisamente por esa pluralidad constitutiva de la existencia humana tenemos que estamos condenados a convivir y a conversar entre nosotros para llegar a acuerdo. Bien, lo que hay que generar es que esto que vivieron y que experimentaron los griegos, para ella la democracia y la filosofía nacen a la par en Grecia, a partir de Platón se produce un divorcio. ¿Por qué se produjo un divorcio? Justamente por la muerte de Sócrates. La democracia mata, condena a muerte a Sócrates. se produce un divorcio entre la filosofía y la política. El filósofo se vuelve sospechoso de corromper a los jóvenes. Siempre esa es nuestra condición. Para todo poder instituido la filosofía es siempre sospechosa. Tiene algo de subversiva, de peligrosa. Por eso Sócrates ironiza ante el tribunal que lo juzga y lo condena a muerte diciéndole en realidad ustedes deberían pagarme un sueldo porque yo cumplo una función pública. Eso es lo que le dice Sócrates al tribunal que lo va a condenar a muerte. Y así estamos desde hace 25 siglos. Siempre condenados a muerte y siempre diciéndole al al que ejerce el poder deben pagarnos un sueldo porque cumplimos una función pública. Bueno, lo que hace Platón es decir hay un digamos constatar que hay un conflicto hay una tensión y ¿cómo interpreta eso Platón? Platón entonces rompe el vínculo entre la filosofía y la política entre la doxa ¿no? El parecer y la verdad es el divorcio entre la doxa y la episteme la ciencia es algo que está más allá de la doxa de la pluralidad de las doxai de los pareceres tiene que haber una verdad absoluta universal que esté por encima de la pluralidad de las opiniones y para acceder a esa verdad hay que apartarse de la ciudad hay que retirarse del ajetreo de las luchas de la vida pública de los intereses de las pasiones de los conflictos a la paz de la búsqueda desinteresada de la verdad por parte del sabio es el mito de la caverna es el mito de la caverna la multitud que vive atrapada en las sombras y el sabio que sale sale a la luz y ve las ideas entonces se produce ese divorcio entre la política que es denigrada es denigrada la política y la filosofía que es apartada bueno y además Platón crea la academia un espacio separado de la polis pero fijaos el mito de cavernatio una segunda parte el que sale fuera luego regresa para convencer a los que se han quedado dentro de que le sigan y ese esa segunda parte consiste en que el que conoce la verdad se presenta como maestro de los ignorantes pero también como gobernante que los ha de guiar porque ellos no saben es decir ahí nace la idea platónica del gobierno del que sabe sobre el que no sabe es decir la jerarquía entre la vida contemplativa y la vida activa el que se dedica al conocimiento de la verdad de manera desinteresada ajeno a las luchas de la vida social tiene un estatus antropológico superior al que se dedica a los asuntos de la vida política y no digamos a las mujeres que se dedican a los asuntos domésticos o a los esclavos que se dedican al trabajo a proveer de los bienes materiales los esclavos y las mujeres se dedican justamente a la vida activa también en ese sentido entonces platón instituye esa jerarquía el que se dedica a la vida contemplativa está por encima del que se dedica a la vida activa hay una jerarquía antropológica pero es que además el que se dedica a la vida contemplativa es el que debe gobernar a todos los demás esto se mantiene en Aristóteles en el libro sexto de la ética nicómaco aparece claramente esta jerarquía también y por supuesto se va a mantener durante toda la época cristiana según Hanaren este es el gran problema de la tradición filosófica que llega hasta Marx ya dice Marx que pretende dice bueno hasta ahora los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo lo que tienen que hacer ahora es transformarlo la primacía de la praxis de la vida activa sobre la vida contemplativa parece que Marx ha invertido la jerarquía dice no dice Hanaren no parece que la ha invertido pero Marx confunde la vida activa con el trabajo con la producción y cuando se trata de la acción política sigue defendiendo la primacía de los que saben de los que conocen las leyes de la historia del partido comunista de los líderes esto que luego desarrolla Lenin etcétera precisamente Rosa Luxemburgo discute con Lenin porque Rosa Luxemburgo critica la jerarquía de los bolcheviques entre el que sabe y tiene que dirigir a las masas y las masas que no saben que tienen que ser dirigidas y Rosa Luxemburgo defendía que las masas saben perfectamente autogobernarse bien o sea que para para Hanaren el problema fundamental de la tradición filosófica es que ha entendido la relación entre filosofía y política como una relación jerárquica que pervierte a la política y pervierte a la filosofía pervierte a la política porque en lugar de ser entendida la política como la la relación entre los iguales entre la pluralidad de iguales que deliberan en común para regir los asuntos comunes se convierte en la idea del gobierno del gobierno de los que saben sobre los que no saben la política es el arte de gobernar los que es un saber saber gobernar que lo tienen unos y otros no entonces se pervierte el concepto de política y se pervierte el concepto de filosofía porque la filosofía es entendida como esta especie de sabiduría que hay que buscar alejándose de los hombres alejándose de la muchedumbre y retirándose a la vida solitaria en la vida contemplativa bien con esto es con lo que quería romper Hanaren y por eso ella no se considera filósofa no se considera filósofa en ese sentido tradicional bien bueno paso rápidamente al tercer punto porque si no no me va a dar tiempo ¿cómo entiende Hanaren entonces la política? una de las peculiaridades de la filosofía política de Hanaren es que claro replantea el concepto de lo político completamente de nuevo o sea se aleja completamente de la tradición del pensamiento político que en la tradición del pensamiento político pues desde Platón hasta Carl Smith pasando por Hobbes y por todos los grandes teóricos modernos la política se identifica con el gobierno del estado con la soberanía con el monopolio de la violencia legítima que decía Max Weber este es el concepto de política dominante la idea del ejercicio de la violencia física legítima de una élite sobre una población y un territorio este no es el concepto de política que tiene Hanaren para ella la política nace de la pluralidad humana entonces en mi opinión en ella hay como tres estratos distintos cuando alude a la política lo hace en distintos conceptos en distintas con ocasión de distintos debates entonces usa esa expresión en distintos sentidos el sentido más general más básico más ontológico de la política para ella tiene que ver con dos condiciones naturales de la vida humana por un lado la pluralidad no existe el hombre existimos en plural somos una pluralidad de seres singulares cada uno de nosotros es un ser único único no hay dos seres humanos iguales somos una gran diversidad de seres y esa pluralidad es la que compartimos también con el resto de los seres vivos cuidado ella dice que esto es común a todos los seres vivos esta pluralidad del mundo el mundo no solo es plural dice ella porque haya muchos seres sino porque cada ser percibe el mundo de manera distinta porque nosotros nos mostramos ante los otros y los otros se muestran ante nosotros es una pluralidad también en el modo de aparecer ella habla del mundo como un espacio de aparición que tiene mucha guarda un parentesco con la Lictum de Heidegger con el claro del bosque donde el ser se revela se muestra como una pluralidad de entes pero Hanaren le da un sentido político esa pluralidad es lo que lleva a los seres vivos y en particular a los seres humanos a buscar formas de convivencia esa es la primera condición esencial la pluralidad y la segunda es la natalidad porque los seres humanos aparecemos y desaparecemos venimos al mundo y nos vamos del mundo las comunidades políticas no son estáticas sino que se suceden las generaciones los mayores van saliendo de la escena van saliendo del espacio de aparición y van entrando los jóvenes vosotros que sois profesores tenéis experiencia cotidiana de esto del relevo generacional entonces y la educación justamente consiste en acompañar a las generaciones más jóvenes para que se hagan adultas para que ingresen en el espacio público como en el espacio de los iguales hay una entonces para Hanaren una condición fundamental de la convivencia política no solo es la pluralidad la otra es la natalidad es decir esta idea de que cada nuevo ser dice ella es un nuevo comienzo es una idea que ya toma de San Agustín para que hubiera un comienzo en el mundo Dios creó al hombre dice San Agustín para que hubiera un comienzo en el mundo porque con cada nuevo ser es como si comenzase de nuevo el mundo como si comenzase de nuevo la historia con cada nuevo ser dice Hanaren se abren nuevas posibilidades de realidad nuevos nuevos principios de acción nuevas cadenas de acción cada uno de nosotros pone en marcha nuevos procesos ella dice siempre que su esperanza la base última de su esperanza política en que no vaya todo de mal en peor son las nuevas generaciones es que nacen nuevas criaturas que pueden iniciar nuevas posibilidades de existencia esos dos principios el principio de la pluralidad y el principio de la natalidad para Hanaren son las bases ontológicas de su pensamiento ella llega a decir que el concepto de natalidad es el concepto político por antonomasia fijaos está en las antípodas de Heidegger Heidegger en ser y tiempo había dicho somos singulares porque somos mortales porque nos sabemos mortales destinados a la muerte Hanaren dice somos singulares porque nacemos porque con cada uno de nosotros se inician nuevas posibilidades de ser la libertad para Hanaren es la capacidad de inicio la capacidad no es elegir entre A o B no es el libre albedrío elegir entre una opción y otra no la libertad para Hanaren es la posibilidad de iniciar algo nuevo de introducir en el mundo algo que no existía entonces la libertad es la base de la política para Hanaren entendida en este sentido la pluralidad por tanto es una pluralidad de seres singulares y libres pero precisamente por eso necesitan conjugarse entre sí concertarse entre sí bien el nivel antropológico ¿cuál es? el nivel antropológico cuando Hanaren habla de política ya empieza a restringirse un poco su campo semántico porque ella dice bueno en la condición humana cuando habla de la vida activa dice claro desde el momento en que se han privilegiado los filósofos han privilegiado la vida contemplativa con respecto a la vida activa lo que han hecho es amalgamar en la vida activa todo tipo de actividades desde la actividad el bios políticos la vida política hasta la vida reproductiva las labores domésticas de crianza por ejemplo y la vida laboral la vida del trabajo de la actividad económica todas las actividades quedan amalgamadas confundidas por oposición a la vida contemplativa lo que Hanaren pretende al cuestionar esa tradición es mostrar que la vida activa no es una amalgama de actividades sino una diversidad de esferas de actividad que no deben confundirse entre sí y entonces es cuando ella distingue tres grandes esferas ¿no? la labor el trabajo y la acción es decir la labor entendida como el cuidado del propio cuerpo todos los días tenemos que asearnos vestirnos alimentarnos curarnos si enfermamos es decir la vida la vida en el sentido más biológico ¿no? exige un un constante cuidado un constante mantenimiento y eso es lo que ella llama la labor que no produce nada no crea nada no deriva de ahí ningún producto sino que simplemente renueva se renueva a sí misma la vida se mantiene a sí misma es la actividad por así decirlo más próxima a nuestra condición biológica un segundo tipo de actividad es el trabajo entendido como producción de cosas como creación de un mundo de artefactos de artificios de objetos de edificios de ciudades que se separan de nosotros que nos sobreviven que quedan ahí objetivamente ¿no? como un mundo artificial el trabajo es la actividad de producción una de las críticas que ya hace desde Platón hasta Marx es confundir la labor y el trabajo el cuidado del propio cuerpo y la producción económica y una tercera esfera es la acción entendida como la interacción humana en donde no se trata del cuidado del propio cuerpo ni se trata de producir objetos sino que se trata de interactuar con nosotros lo que Aristóteles llamaba la praxis la interacción con nosotros que es interacción e interlocución también a través de la palabra ¿no? y en esa relación con los otros no se crean objetos ni se trata de cuidar del cuerpo sino dice ella de lo que se trata en esa tercera esfera de acción es de crear relaciones instituir formas de convivencia regular esas interacciones mediante leyes una ley dice ella no es un mandato hay dos concepciones de la ley dice Hanar en la concepción de la ley como voluntad divina como la voluntad del soberano que es la idea que luego retoma Hobbes y Carl Smith etc. la idea de la voluntad soberana que se plasma en la ley la ley como un mandato que viene de arriba y la ley otro concepto de ley totalmente distinto que es la ley como compromiso mutuo como pacto como arreglo en el que nos comprometemos mutuamente a regir nuestras relaciones por determinadas reglas entonces ella dice esta esfera de acción tiene que ver con eso con la creación de un mundo compartido regulado por leyes por instituciones comunes son tres formas de actividad tres esferas de actividad distintas el problema de la filosofía es que las ha confundido tradicionalmente esto es importante entenderlo porque esto es lo que entronca a Hanaren con el pensamiento de la tradición republicana Hanaren dice que intenta de algún modo recuperar el concepto republicano de la vida política la vida política como la construcción de un mundo común de unas leyes comunes de unas instituciones comunes en donde el ciudadano es un ciudadano activo que participa en esa construcción de la vida pública frente a la concepción liberal del ciudadano como un señor que se ocupa de sus asuntos privados y lo que quiere es que el estado o las instituciones no interfieran en su vida privada frente a este concepto liberal de la libertad Hanaren defiende un concepto republicano de libertad es libre aquel que participa con los otros en la construcción de un mundo común bien y el tercer nivel el estrato el estrato histórico es que ella piensa que esa manera de entender la política como un espacio creado en común por una pluralidad de individuos singulares y libres no es la norma de la historia sino que es más bien la excepción y por eso ella se interesa por estudiar esas excepciones y esas excepciones son las revoluciones tiene un libro o la revolución donde estudia la revolución francesa la revolución americana las fundaciones de ciudades en el mundo antiguo los movimientos sociales los movimientos de derechos civiles de los años 60 en la que ella apoyó la revolución húngara cara del 56 es decir todos aquellos movimientos en los que realmente el pueblo o la pluralidad de los seres humanos se levanta y decide fundar instituir crear el 15M podríamos decir más recientemente en el caso de España esto de ocupar las plazas de ocupar el espacio público y de fundar un nuevo orden etcétera toda esta idea de la dimensión constituyente el poder político esto para Hannah Renard como la dimensión más genuina de la vida política pero es la más excepcional la que se da más raramente en la historia como el Jetside del que hablaba Benjamin son los momentos en los que se interrumpe la historia y emerge esta condición bien voy muy despacio son muchas cosas voy a tener que ir un poquito más deprisa voy a pasar al cuarto punto bueno aquí voy a ser muy breve en ese mismo libro la condición humana la mayoría de los lectores y de los estudiosos de este libro se han centrado en lo que os está contando su teoría de la política en cambio se les ha olvidado o no han llegado a la segunda parte del libro en donde Hannah Arendt hace toda una reflexión sobre la ciencia y la técnica modernas desde la revolución científica hasta la llegada del lanzamiento del primer satélite espacial ten en cuenta que la condición humana se publica en el 58 y el primer satélite espacial lo lanza Rusia en el año 1957 en plena guerra fría es la carrera espacial estaban Estados Unidos y Rusia entonces en plena guerra fría librando una carrera no solo nuclear se había iniciado la era nuclear Estados Unidos había lanzado las dos bombas sobre Hiroshima y Nagasaki entonces se inicia la competición Rusia y Estados Unidos a ver quién fabrica más armas nucleares y misiles de lanzamiento de esas armas más rápidos capaces de llegar antes al territorio enemigo y se inicia toda esa carrera de armamentos que es espacial también porque los lanza los misiles digamos cuanto más largo alcance tengan mejor y entonces hay toda una carrera aeronáutica también en juego y bueno empiezan a construirse satélites artificiales que tienen fundamentalmente en su inicio una misión militar de controlar el espacio terrestre conjunto de espacio terrestre entonces esa novedad histórica que hoy se llama antropoceno el antropoceno es un concepto como sabéis reciente lo acuñaron unos geoquímicos el geoquímico Paul Krutzen que fue el premio Nobel en el año 2000 con un artículo breve donde dijo bueno ya no vivimos en el holoceno esta época geológica que se inició hace 12.000 años en la que hemos vivido con un clima relativamente estable una atmósfera relativamente estable donde se han desarrollado todas las grandes civilizaciones etcétera sino que el ser humano se ha convertido en una fuerza geológica como los meteoritos o los volcanes o la radiación solar la especie humana se ha convertido en una fuerza geológica capaz de alterar los ciclos naturales de la tierra incluido el clima el clima terrestre y entonces bueno los geólogos están ahora discutiendo y tratando de llegar a un acuerdo sobre si esto es así si podemos hablar de una época de una nueva época geológica provocada por la acción humana y cuándo empieza y cuáles son los signos y uno de los signos justamente de inicio del antropoceno son los residuos de las pruebas nucleares desde los años 50 para acá es decir la era nuclear que conoció Hannah Arendt forma parte digamos de una serie de transformaciones de las últimas décadas que es lo que conocemos hoy como la época del antropoceno que se caracterizan por el enorme poder tecnocientífico de la especie humana para alterar la biosfera terrestre acaba de aparecer como sabéis la segunda parte del sexto informe del IPCC del panel intergubernamental sobre el cambio climático que está hablando testificando todas las alteraciones que estamos provocando por la emisión de gases de efecto invernadero en todos los ecosistemas terrestres y por supuesto en las propias sociedades humanas entonces Hannah Arendt ya en esos años ella se interesa mucho por conocer el estado de la ciencia de la física contemporánea y por entender su evolución desde Galileo desde Copernico hasta Einstein Heisenberg etcétera y hace una reflexión muy crítica de los efectos de la tecnociencia y de cómo la ciencia moderna pretende dice ella adoptar el punto de vista del universo el punto de vista de Arquímedes sabéis que Arquímedes dijo dame un punto de apoyo y moveré el mundo es decir moveré el cosmos Hannah Arendt dice que el delirio de la ciencia moderna ha sido precisamente ese colocarse fuera de la tierra desde el punto de vista del universo y en cambio ella hace toda una defensa de la condición humana como una condición terrestre entonces esto es algo que ha sido reivindicado en los últimos años por muchos autores estudiosos de Hannah Arendt yo mismo porque justamente todos estos debates actuales sobre el cambio climático la crisis ecológica el antropoceno han permitido releer algunos aspectos de la obra de Hannah Arendt que hasta ahora habían sido bueno no muy considerados no muy tenidos en cuenta esta defensa que ella hace de la condición humana como una condición terrestre frente a todos los delirios extraterrestres de viajar a otros planetas y a otros sistemas solares en fin todo esto que inventó la ciencia ficción moderna y que hoy pues pretenden mantener los grandes multimillonarios esta idea de bueno nos cargamos la tierra pues exploremos sigamos nuestro viaje nuestra exploración de conquista a otros planetas entonces este delirio muy vinculado al transhumanismo y todo esto simplemente lo dejo ahí que sepáis que este es un tema muy interesante la relectura que se ha hecho de la obra de Hannah Arendt bien llego al punto de la vida del espíritu la vida del espíritu es la última gran obra que Hannah Arendt estaba escribiendo cuando murió y que para ella era como el complemento de la condición humana la condición humana se ocupa de la vita activa la vida del espíritu se ocupa de la vita contemplativa de las actividades mentales si la vida perdón si la condición humana hablaba de tres esferas de actividad la labor el trabajo y la acción en la vida del espíritu Hannah Arendt habla de tres actividades mentales que son el pensamiento la voluntad y el juicio y ella se dedica a hacer un análisis es que tal ahora donde ella se reconcilia más con la filosofía es decir hay todo un repaso de la tradición filosófica en esta obra de cómo la filosofía ha reflexionado sobre la actividad de pensar sobre esta facultad que se llama la voluntad el querer y el juicio que para ella es quizá la facultad crucial ella dice que es la más política de todas las facultades mentales bueno resulta que murió en el año 75 en su casa cuando tenía la máquina de escribir entonces no existían ordenadores tenía ya puesto un papelito un papel con el encabezamiento de la tercera parte de la obra que se llamaba el juicio esa tercera parte no llegó a escribirla pero había estado dando varios cursos seminarios etcétera sobre el juicio sobre todo tomando como base la crítica del juicio de Kant ella dice que Kant fue uno de los pocos filósofos que se tomó en serio la facultad de juzgar entonces eso está publicado en español con el título Seminario sobre la filosofía política de Kant en realidad es un análisis de la crítica del juicio ¿y por qué este interés de Hanaren por esta cuestión? Fundamentalmente se desarrolla o se inicia después de del proceso Eichmann sabéis que en los años 60 Israel detiene a Adolf Eichmann que era un alto funcionario nazi que se ocupaba de organizar la logística de los de los trenes que llevaban a los judíos a los campos de exterminio había huido y se había refugio en Argentina y el Mossad pues lo localiza lo secuestra lo monta en un avión se lo lleva a Israel y allí le montaron un juicio entonces Hanaren se ofreció a un New Yorker a una revista estadounidense a hacer la crónica del juicio esa crónica se publicó con el título Iceman en Jerusalén un informe sobre la banalidad del mal fue una obra que generó muchísima polémica bueno una gran parte de la comunidad judía se enfrentó a Hanaren le dijeron incluso que era una nazi en fin una cosa bastante disparada incluso amigos íntimos suyos como Hans Jonas se peleó con ella hizo una obra que le provocó muchísimos quebraderos de cabeza hay una película que está muy bien hecha que se llama Hanaren una película de Marguerite Von Trota que es muy muy fiel a los acontecimientos a los hechos y que está centrada en ese episodio en el episodio de Iceman en Jerusalén bueno pues justamente a raíz de eso es cuando ella empieza a interesarse por la cuestión del juicio porque se da cuenta de que Iceman era un señor dice ella que era incapaz de juzgar era incapaz de distinguir entre el bien y el mal que era capaz de cometer las mayores atrocidades conservando intacta su buena conciencia y a eso es a lo que Hanaren llama la banalidad del mal el mal dice Hanaren no tiene profundidad no hay que imaginar al malvado como un tipo un personaje de las tragedias de Shakespeare dice Hanaren no atormentado como Macbeth no 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 el problema el problema del siglo XX dice ella es que todos los que colaboran con los regímenes totalitarios son personas que son capaces de participar en regímenes genocidas y al mismo tiempo ser buenos padres de familia buenos funcionarios que hacen bien su trabajo etcétera ahí está la banalidad del mal en la superficialidad con la que se ejerce y con la que se extiende dice ella se extiende como un hongo bien eso es lo que le llevó a decir el juicio es la más política de las actividades mentales ¿por qué? porque el juicio la facultad de juzgar y ahí se inspira en Kant consiste dice ella ¿en qué consiste? no en aplicar leyes universales como en los juicios científicos o en los juicios morales hay una ley moral previa o una ley científica previa que yo me limito a aplicar juzgar subsumir un caso particular en una ley general lo que Kant llama los juicios determinantes pero cuando se trata del juicio estético dice Kant no tenemos leyes universales dadas a priori entonces tenemos que ejercer lo que él llama el juicio reflexionante que es un juicio sobre particulares es decir si este cuadro o este paisaje o este estado es bella o es feo sin contar con un criterio universal dado a priori ¿cómo hacerlo? dice Kant por dos vías por la vía del ejemplo es decir tomar otros casos singulares y convertirlos en casos ejemplares cuando decimos la Venus de Milo o las Meninas de Velázquez cuando tomamos una obra en concreto como precedente como modelo a imitar como punto de referencia pero sigue siendo un caso singular en el arte lo que se llaman las obras clásicas o en literatura que se toman como modelos como referencias y la otra vía dice él ¿cuál es? cuando uno juzga tiene que intentar dice Kant ponerse en el lugar de los otros tiene que ejercer el sentido común tiene que tener una mentalidad amplia que consiste en incorporar en el propio juicio los pareceres las doxai de los otros la pluralidad de los otros por eso dice Hannah Arendt el juicio es la facultad más política porque es lo que permite llegar a acuerdos con los otros acuerdos comunes bien lo dejo ahí porque no me da tiempo para más y terminaré con la última cuestión la de amor y política bueno como ya os he dicho la mayor parte de los estudiosos de Hannah Arendt han pensado que los escritos de Hannah Arendt sobre el amor comenzando por su tesis o su ensayo sobre Rachel Barhagen una mujer judía del siglo XVIII-XIX que tuvo un salón uno de los típicos salones románticos donde se reunían escritores artistas filósofos políticos esa mujer judía que quería ascender socialmente escribió una serie de diarios y de cartas y tal que interesaron mucho a Hannah Arendt joven para pensarse también a sí misma como mujer judía y de ahí nacerá uno de los libros también de Hannah Arendt menos conocido la vida de una Rachel o Rachel en inglés Rachel Barhagen historia de una mujer judía o muchos textos que tiene Hannah Arendt sobre Rosa Luxemburgo sobre Isaac Dinesen sobre otras mujeres o sobre los poemas de amor de Rilke las elegidas de Dubino es decir hay todos los poemas que la propia Hannah Arendt escribía y que nunca publicó hay toda una una serie de las correspondencias miles de cartas que Hannah Arendt escribió sabéis que se han publicado ya unas 20 correspondencias de Hannah Arendt con por supuesto con Heidegger con Jasper con Gerson Schollern con Mary McCarthy con con sus maestros sus amigos sus amigas sus familiares bueno ella cultivó durante toda su vida todo ese conjunto de relaciones afectivas pero es que además en 2002 se publicó el el diario filosófico es decir una especie de cuaderno de notas que ya llevaba y ahí nos descubrimos algo insólito y es que en los borradores que ella hacía de la condición humana no habla de tres esferas de la vida activa habla de cuatro esferas de la vida activa y la cuarta esfera era el amor la el amor en el sentido erótico de la relación de pareja pero también el amor paterno filial la amistad es decir el ámbito de las relaciones afectivas es más en una carta a Jasper le dice que está escribiendo un libro y que le va a poner por título amor mundi el amor al mundo que es una expresión que ella había tomado de Agustín de Hipona el amor al mundo como título para su gran obra de filosofía política pero luego ni incorporó esa cuarta esfera ni le puso ese título sin embargo cuando uno lee la condición humana se sorprende al descubrir que cuando Hannah Arendt está hablando de la esfera de la acción política y dice bueno ¿qué es lo que sostiene las comunidades políticas? si no es el poder la violencia física ni es el interés económico ni es la comunidad étnica ella va rechazando todas esas concepciones de la vida política ¿qué es lo que sostiene a una comunidad política? y ella dice dos dos principios dice ella el perdón y la promesa el perdón que hace que lo que ya está hecho el daño hecho que es irreparable el daño que nos puede hacer un amigo o el daño que hace una parte de la población contra la otra en una guerra civil o en una dictadura el daño es irreparable lo que podemos hacer es perdonar no el daño cometido sino a la persona que lo ha cometido y perdonar que significa darle una segunda oportunidad es decir reconstruir el vínculo que ese daño ha roto el perdón permite mantener las relaciones humanas a pesar del daño que nos hacemos unos a otros y por otro lado la promesa que es hacia el futuro el pasado es irreparable no se puede cambiar el futuro es imprevisible el futuro de la acción humana es siempre imprevisible ¿cómo podemos reducir esa imprevisibilidad mediante las promesas? las promesas mutuas los compromisos que nos hacemos unos a otros los compromisos de respetar nuestros acuerdos de respetar las leyes de mantener el vínculo social entonces el perdón y la promesa dice ella son los dos las dos bases más elementales de la convivencia humana bueno pues ella dice que eso se da tanto en la vida privada como en la vida pública tanto en el amor como en la política tanto en la relación más estrecha más íntima como en la relación con los extraños con los otros y el puente el vínculo entre ambas esferas es dice Hanaran la filia politique que es una expresión que ella toma de Aristóteles la amistad cívica o política la amistad cívica o política dice Hanaran no es la amistad íntima que mantenemos con nuestra amiga o nuestro amigo con la que tenemos confidencias una historia común no, no, no la amistad cívica es la amistad con el extraño con el otro al que no conocemos pero al que respetamos como un otro como otra persona con la que compartimos un espacio común esa es la base de la convivencia política la amistad cívica o política que es la que experimentamos dice ya en esos momentos de revoluciones de movimientos sociales en donde no todos hemos tenido esa experiencia de ir en una manifestación en un acto colectivo y sentirse de pronto digamos hermanado ¿no? como fraternizado con personas completamente extrañas pero con las que compartimos una especie de lo que ella llama la felicidad pública ¿no? que es una expresión que viene de de los revolucionarios ilustrados la felicidad pública es decir la felicidad de participar con otros en la creación de un mundo común para Hanaren el amor al mundo es una expresión que cubre todo el espectro de la existencia humana desde el amor erótico hasta el amor a la tierra al mundo terrestre a la existencia que nos ha sido dada ¿no? y por supuesto el amor a los otros a la convivencia humana es decir el amor mundi para ella es como ese arco ¿no? ese marco de de reconciliación con el mundo con un mundo cuidado a pesar del mal del mundo dice ella tenemos que intentar dice ella comprender el mal combatir el mal y sin embargo tratar de reconciliarnos con un mundo en el que el mal es posible esta es la gran posición filosófica de Hanaren ¿no? este intento de evitar una especie de condena gnóstica del mundo el mundo está perdido está condenado el mal es el que impera en el mundo esta es la posición gnóstica o en el polo opuesto la posición cínica bueno puesto que el mal reina el mundo pues vamos a ser más malos que nadie vamos a aliarnos con el mal Hanaren evita ese dilema es decir el mal hay que combatirlo no hay que justificarlo no hay que reconciliarse hay que combatirlo pero al mismo tiempo que combatimos el mal tenemos que dar gracias sentirnos agradecidos por el mundo que nos ha sido dado por el cuerpo que nos ha sido dado por el aire por la vida ¿no? las plantas los animales los otros otros semejantes es decir la lucha contra el mal tiene que hacerse compatible con esta gratitud hacia el mundo que nos ha sido dado esta es la posición filosófica más profunda que yo he encontrado en el pensamiento de Hanaren y por eso creo que la que la experiencia del amor en este sentido ontológico ¿no? es fundamental para entender su vida y su pensamiento ¿no? bueno lo voy a dejar aquí porque ya me he pasado muchísimo y quiero que tengamos todavía por lo menos una media hora para conversar sobre todos estos temas muchas gracias por vuestra paciencia